Yo antes de entrar en la Sociedad de Desarrollo estaba en la búsqueda de empleo. Conocí a la Sociedad de Desarrollo por medio del Ayuntamiento, entré súper desanimada porque no conseguía empleo. Ahí empecé a encontrarme con gente estupenda que me ayudaron a superar esos miedos, esa desconfianza que tenía en mí misma. Entré en el proyecto Oye, hice varios cursos de inglés, a tres nóminas. También entré en el proyecto, bueno, en la selección de Pasaporte al Empleo, lo cual me ha ido genial porque me presenté a una entrevista de Encuentro Moda. La pasé, estuve trabajando en el mes de diciembre y enero con ellos. Fue una experiencia, la verdad, que bastante maravillosa. Ellos cuentan conmigo ahora para hacer las prácticas en marzo. Mientras tanto, ahora estoy haciendo un curso de atención al cliente, ampliando un poquito mi formación. Espero seguir formándome mientras no esté haciendo nada, pero mientras tanto ahora tengo ya las prácticas y también tengo el periodo que voy a hacer de vacaciones a mis compañeras de encuentro. Muchas gracias.